Música 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 una fiesta en torno de mí y yo soy la cuba y el embrajo que te bailo feliz y yo soy la cuba y el embrajo que te bailo feliz y vuelve y vuelve y las bellas playas caribe te pido ahí soy la ranquillera, ya tan primera, yo soy raíz soy la Santa Marta, soy montereada, pero es así yo soy colombiana, no quiero hermosa, no me nací yo soy colombiana, no quiero hermosa, no me nací ¡Maestros! ¡Y que se siente la puerta! ¡Viva Chuy! La gran ronda, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda, que Dios me dio ¡Fuera a mi Dios, aún te está abajo a mi interior! ¡Fuera a mi Dios, aún te está abajo a mi interior! ¡Fuera cuchillan, si aún las velas, repiten el sol! ¡Eso! 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 La Santa Marta, soy ronteriana, pero en sus hijos Yo soy un color de la silencio en sus hijos Póngate así Yo soy grownachiana, yo yo ¡Suscríbete! En los ojos, póngate así Y yo soy la reina, le pregunto que te bailo feliz Mientras baila la luna, las estrellas donan mi voz. Ahora sí lo hacemos dos. Yo soy Colombia más, porque es mi hermosa. Yo soy Colombia más, porque es mi hermosa. Yo soy Colombia más, porque es mi hermosa.